Os presentamos Misiones. Una nueva forma de conseguir un montón de recompensas gratuitas. Sigue haciendo lo que sabes. Abre cajas, haz mejoras, participa en sorteos y eventos y lucha entre otros usuarios o amigos. Ahora todo lo que te guste será mucho más útil. Incluso una simple recarga te permite obtener cajas, skins, dinero para tu cuenta y mucho más. De forma gratuita como recompensa al completar misiones. Completa misiones y obten más recompensas en Skim Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mayores fails y momentos graciosos de la Blast World Final. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a reírnos un rato. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Vamos a ver lo que ha dado de si por cierto, menuda hostia, le acaba de meter al compañero que tenía al lado. Vamos a ver el último evento del año. Hoy los fails. Dentro de poco veremos las mejores jugadas. Vale, aquí. Los jugadores de fe. Bueno, Carrigan. Con su plátano. Carrigan. O de una persona que se cuida chicos y chicas. Siempre se le ve comiendo fruta. Le gustan los plátanos. Espero que sea de Canarias, por favor. Sí, sí, le gustan las bananas. Tengo que hablar de eso. Sí, sí. Este partido, no sé si recuerdo mal. Liquid ganó. Bueno, llegó a la final Liquid. ¡Muy bien! ¡El Elite! ¡Cómo sufre! ¡Cómo sufre el campeón! O sea, Carrigan. Vale. Bien. Vale, ¿eh? Ahora amanece ahí le hace... ¡Uy, Nico! ¡Uy, Nico! Tranquilo, Nico. ¡Que te fueron bien las cosas, Nico! E-G2. Tiene que estar muy, muy feliz con todo lo que pasó, ¿eh? ¿What? Ahí como... ¿Qué es eso? ¿Es como que podían ver dentro del humo? ¡Qué liada es esa! ¡Ay, simple! ¿Qué susto se ha metido? Bueno, simple. Tú lo haces muchas veces, ocho, de vez en cuando. Te toca. La vez oiga, ha dicho... ¿Qué coño están haciendo? ¿Ojo? ¿Le ponen música? ¡Ay, no! ¡No, Elis! ¡Ay, no! Dime que era Ronda Echo, por favor. Dime que era Ronda Echo. La producción de la Blast, tenemos que reconocer que es de las mejores del mundo, ¿eh? ¡Seguimos! Vale. ¡Ay, Broky! ¡Ay, Broky! ¡Ay! ¡No! ¡Elito se descojona, tío! ¡Elito se descojona! ¡Espanyol, estuvo español! No pasa nada, le quedaba ya poco tiempo, hay que reconocerlo. ¡Dónde va con el cuchillo! ¡Pero simple! ¡Pero simple! ¡Muy optimista, eh! No tenía balas, no tenía balas. Vale, otra música ristora. ¡Ay, bueno, Nav! Hemos un nuevo mapa, ya sabemos, Anubis. ¿Qué os ha parecido? Las partidas en Anubis, decídmelo en los comentarios, chicos y chicas. Le ha dolido, ¿eh? ¿Habéis visto lo que ha hecho con la boca? Le ha dolido. Vale. Ah, bueno. Te da falta de salto, Broky. Te estás quemando, dime. Creo que se está quemando, ¿eh? Se descojona, se descojona. ¡Continuamos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Estaban buseados justo para ver por encima de Lugo y se les huela, cabrón. No, no te creo. Ah, simple. Se va a flipar. Ay, ay, simple. Uy, uf. Esa reacción... Es dolorosa, ¿eh? No, 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 no. Le está metiendo unos mandobles el cabrón ese. Esos son dolorosos, ¿eh? Ah, bueno. Ahí está, ¿no? Tomáoselo con calma. Seamos sinceros. Es uno de los mejores mapas en cuanto a nivel de detalles, ¿no? En cuanto a belleza. Sin lugar a dudas. O sea, el Monesi. Toma. Era petición. Otra vez me lo ha hecho. Pues a ver, si dispara a mi niño, pues evidentemente... A ver, ¿qué hace aquí el JKS? Perfecto. ¡Oh! ¡Uh! Oye, la gente iba con G2 en Abu Dhabi, ¿eh? Vamos a ver, ¿por qué? Estoy haciendo una risa de fondo. Acabo de una risa de fondo maquiavélica, ¿eh? No sé si lo habéis oído vosotros. Estoy cagado, cabrón. Bien, Liquid, ¿eh? Lástima. Vi que G2 llevaba sin ganar un evento cinco años y Liquid... ¡Mira la risa esa! ¿Pero quién coño se está escojonando así, cabrón? Qué miedo. Pero bueno, como se iba diciendo... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! Se equivocaron en la producción. Y yo he diciendo cosas bonitas de la Blast. En medio de la partida no se ha hecho los casters y se oía. Se dice, mira, ahí estamos de nuevo de vuelta. ¡Ah, no! Y sigue la música, tío. Pero bueno, pero bueno. O sea, el que estaba ahí con los botones estaba borracho. Pero estaba borrachísimo, cabrón. Es que aún sigue, ¿eh? Es que aún sigue. Ah, no se oye absolutamente a nadie. Bueno. Vale. Templo de la Nubes. Templo de Ra. Ojo. Te da clase de historia mientras estás viendo una partida competitiva. Bien hecho. Bien hecho, Valve. Se la pela la ronda. A ver, es una ronda eco, ¿no? Es una ronda eco. Pero qué huevos de picar a Nubes, ¿eh? En un evento así. No sé por qué, pero... Digo... Había oído un gesso, pero ha sido el suyo. Digo, ¿Apex mate a alguien así? Vale. Pero a Simpli no se le ve contento, ¿eh? No sé cómo expresarlo, pero... No solía mostrar sus emociones tan heavy. Y le veo como... Más... No sé, en plan... O que tiene cara enfadada o no. Tiene cara amargado. No se le vea como... ¿Qué? ¿Cómo no ha dado ese disparo, lad? Toma. Toma, Dupri. El Sonic no sé qué le está diciendo. Ay, en plan, apunta mejor. Campeón. Ay, 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 Monesi. Ay, 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 Monesi. Ay, el Jekindar. Mal evento de Jekindar, ¿eh? Mal evento de Jekindar, hay que decirlo. ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para ti? A ver. Junju si emocionado, ¿eh? Dice que ha llorado mucho, ¿eh? Que ha llegado algo. Ha llegado a conseguir algo. Junju si emocionado, chicos y chicas. Se le ha metido muchísima caña, hay que reconocerlo. No ha estado a la altura, ¿no? Ha muerto mucho, pero... Ha llegado a conseguir un evento Tier 1 y un evento de muchísima, muchísima relevancia. Al fin y al cabo, es como un campeonato del mundo más allá del Major, ¿no? Sería el segundo evento más importante del año. Medio millón se ha llevado el equipo de G2. Por eso os digo todo. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero que las funciones les haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.